Si cada vez que lo mencionara todo eso como la joven, le diría que lo digan 100 veces más. Si cada vez que lo mencionara todo eso como la joven, le diría que lo mencionara todo eso como la joven, le diría que lo digan 100 veces más. que a mí me condené, de nada me condené, de nada me condené, de nada me condené. ¡Eh! 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 Yo sé que me van a dar un día, me van a correr, cuando me veas por ella. Pero antes que me guste, es claro que porque ya descubrí aún yo vivo Antes que a mí me encontré, es claro que porque ya descubrí aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que caí con ella, tengo un rito junto a mí, hoy lo digo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pensaba y gritaba con tu acto de ardilla, que es tan año ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Porque te la quiero más que un billete, que un billete de adiós que te voy a sacar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Siéntase que bajo un cercano, si te juntas y ya sin ver y a de pa' ¿Qué te pasa a ti? 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 Si caminas por el vecindario, me gusta siempre por ti, siempre por ti ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si te lo sé, eres un chavo abierto en la agresión, mi luna, 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 ¿Quién te pasa a ti? 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 Sé que Dios te permite lo que tú quieres siempre te me ubicas a ti ¿Quién te pasa a ti? ¿Quién te pasa a ti? Sé que Dios te permite lo que tú quieres te juro lo que tú quieres en la mi lugar